Música Hey hola que tal amigos de Youtube Yo soy su amigo Mike Power Y bien en esta ocasión Es una nueva serie, el inicio de una nueva serie Señores Esta nueva serie de que va a tratar señores Esta serie es Como conseguir Juegos gratis Completamente gratis señores Ilegales Originales Juegos de origin, juegos de steam Completamente gratis Que haremos, vamos a completar encuestas O vamos a bajarnos A aplicaciones No se preocupen las encuestas Ustedes pueden inventar su nombre Pueden inventar correo Y pueden inventar todo No hay problema Con confidencialidad No se preocupen por eso Incluso si no quieren usar encuestas Hay minijuegos también Que nos van a dar un montón de monedas Bien vamos a empezar con esta nueva serie Este capítulo 1 Nos vamos A Tremor Games señores Este capítulo 1 está dedicado para Tremor Games No solamente se va a referir a Tremor Games Todos los capítulos Se supone que va a ser uno diferente Cada uno diferente De diferentes páginas De diferentes aplicaciones Y este número 1 Le tocó a Tremor Games Como ven aquí Yo ya estoy loggeado Y tengo 2085 monedas Esta página Se dedica a nosotros Darnos monedas Por jugar a estos minijuegos O por hacer encuestas O por bajarnos Aplicaciones A nuestro móvil Aplicaciones como cuáles No se preocupen No crean que aplicaciones Fantasmas O aplicaciones que nos vayan El teléfono No Yo he descargado Juegos como Castle Battle Es un juego De Android Que es un juego normal No tiene ni Ni Spam No tiene Ni malware No tiene ni publicidad Del juego Es un simple juego También me he descargado WeChat Y Whatsapp Que ya los tenía Pero los volví a descargar Para que me dieran Las monedas Son así Juegos De aplicaciones Normales No se asusten Con que piensen Que voy a hacer Aplicaciones Que dañan al equipo ¿No? ¿Cómo es la siguiente Manera De 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 ganarnos Coins? Vamos aquí A Get Coins Y aquí hay un montón De De Empresas Que nos pagan Nos pagan A nosotros Con Coins Obviamente A la página Tremor Game Les pagan A ellos Con efectivo Como me imagino ¿No? Y a nosotros Nos lo cambian Por Coins Aquí Aplicaciones Móviles 13 Si tenemos Iphone O Ipad Estamos acá Y ya están Las aplicaciones Aquí ustedes Terminan una lista Más grande Pero yo Como ya He descargado Varias aplicaciones Pues se me van Cerrando Incluso hay videos Que pueden ustedes Mirar Las veces Que ustedes Quieran A veces Yo dejo De fondo Un video Y estoy En Facebook Y lo vuelvo A repetir El video Y hasta Que me siga Dando Coins Y coins Yo al día Le dedico 10 15 minutos Solo mucho Y no todos los días A veces se me olvida Y ni entro Y de verdad Que he conseguido Buenas monedas 2085 monedas Con 1000 1500 monedas Más Ya me consigo Un Battlefield Un Battlefield 3 O me consigo Un Grand Theft Auto Y la verdad Es que es muy rápido O sea En unas semanas Ustedes se pueden conseguir Un Grand Theft Auto 4 Totalmente gratis O sea Solamente con entrar Y bajar aplicaciones O Checar encuestas Y pueden jugar O sea Online En Steam No tienen que Poner cracks No ocupan cracks No ocupan nada Incluso En 15 minutos Se pueden comprar Un Batman ¿Por qué? Porque el Batman Está en 400 monedas Y es mucho Muy rápido De conseguir Bueno Aquí están Todas las Las encuestas Que podemos hacer Aquí en Tasks Son unas tareas Son tareas Que nos ponen Que tú entras A la página Y te van a hacer Unas preguntas Oye ¿Cuántas Cuántos edificios Tiene Tal local ¿No? Y te dan la página De local Para que tú vayas Y te des cuenta De que cuántos Son Y pues Así es ¿No? En Tasks Aquí en Matomi También hay buenas Ofertas O buenas Aplicaciones Para que compras Aquí hay celular Encuestas Y gratis Videos Y todo Bueno Bueno Esta es la manera Para conseguir Coins Haciendo encuestas También podemos Venirnos a los Minijuegos Estos minijuegos Son muy fáciles De jugar Son muy muy fáciles De jugar Son de estrategia Pero estrategia Si Super fácil ¿No? Si batallan En algún juego Como estos Que están Medios complicados Pero nos dan Más monedas Todas Todas las Soluciones Están en Youtube Nada más Es de ir a buscarla A Youtube Y ver cómo Se hace Ese nivel Y bien Y si lo haces ¿No? Es muy muy fácil De conseguir Las monedas La verdad Y bien Esa es la forma De conseguir Las monedas Para comprarnos Los juegos Volvamos aquí Tremor rewards Vean Aquí está El Alan Wake Está en Steam Es buen juego La verdad Que ya lo jugué Llevaro Ya tuve la oportunidad De jugarlo Es buen juego Y está en 1995 Monedas Estos ¿Cómo se consiguen? En unos 3 días Y ustedes ya lo tienen Completamente gratis Y Original Señores Sin nada De batallar Y van a tener Todas las Y van a tener Todas las Night sim city 4 El just cause 1 y 2 Fallout Hay buenos juegos Y que no Están caros La verdad Si ustedes Si ven pocas monedas Vamos aquí En game value Estos juegos Son menos de mil monedas Para que vean Que no están tan caros Los juegos Hay unos que si están caros De verdad Que Ustedes también Tienen que checar eso Que valga la pena El juego Por ejemplo Como el Batman Vean el Batman El Batman de Lego Vale 4200 monedas Pero este Batman Alcaja Madislu Está muy bueno La verdad Y vale 495 monedas Vean Damos un click Y nos dice Que vale 19 dólares Por 400 monedas Está muy muy bueno La verdad Tienen que checar Muy bien esto Porque hay algunos Que están en 2000 monedas Y el juego vale Con las ofertas De Steam El juego vale 3 dólares Así que no vale la pena Gastarse tantas monedas Por un juego De 3 dólares Pero como este Que vale Más de Vale 19 dólares Pues vale la pena Por 495 monedas Yo me compré El Crisis 2 Señores Crisis 2 Me lo compré Está barato Lo vi barato Es el Maximum Edition En 495 monedas Y aquí recibes Cuando canjeas Aquí recibes El correo Y te dice Crisis 2 Maximum Edition Y te mando el código El código Ya lo metes tú En Steam Como ven Aquí yo lo tengo En Steam He jugado 28 minutos Lo bajé el miércoles Y está completamente full Puedo jugar online Puedo jugar Todo Incluso tiene actualizaciones Y todo Así que Esto es real Señores No es ninguna farsa No es mentira Hay juegos de todos Está el Counter Strike Está Ítems para Dota 2 El Death Space Vean Está baratísimo El Death Space Para Origin Vean El Death Space 3 De Origin Vale 695 monedas Señores En una hora Te lo puedes conseguir Completamente original Completamente gratis Y tiene multijugador Cooperativo En las misiones Y de verdad que Sirve mucho esta página Señores En la descripción Les voy a dejar el link De la página Mi link de referido Por si quieren Un link de referido Entrar con link de referido Eso hace que a mi Me den una Pequeña cantidad De monedas Por cada referido Pero esto no es obligatorio También les voy a dejar el link Sin referido Para que ustedes Entren Y para que se consigan Sus juegos gratis Para no estar batallando Buscando cracks No estar batallando Con que no puedo jugar online Con que este crack No funciona Y aquel no funciona Aquí lo tiene todo Es muy fácil Conseguir las monedas Y de verdad Que funciona Se los recomiendo Funciona Vean Está ByShock Infinite Están Varios juegos Que están muy muy buenos Portal 2 Fable Lexcom Hay juegos nuevos Está Formula 1 2013 Incluso está Euro Truck Simulator 2 Y el 1 también Y la verdad Es que es muy fácil Conseguir monedas Dedicándole 10-15 minutos diarios Podemos conseguir Muchísimos juegos Y bueno Aquí dejamos El primer capítulo Señores De esta serie Espero les haya gustado Y espero Recibir su apoyo Denle manita arriba Si les gustó esta serie Si quieren que continuemos Con esta serie El segundo capítulo Va a ser de esta Body O de otra Otra página Que se dedica a lo mismo Y bueno Aquí la dejamos Señores Manita arriba Compártanlo Con los amigos Denle like Suscríbanse Señores Y enjoy En la descripción Les dejo Todos Todos los Los links Señores Y hasta luego Disfrútenlo Vamos a ver Todos Los Los